Esto es el universo de las posibilidades de Método Yuen, con Manuel Márquez. Hoy vamos a hacer un fortalecimiento mucho, muy especial, ya que es el fallecimiento del Dr. Kang Yuen, donde nos ha dejado un legado y obviamente una gran enseñanza. Y aquí es donde empezamos a fortalecer lo que es la fecha, lo que es 24 de junio del 2023, para que todo esto también empiece a fortalecer cada vez que tengamos alguna relación y esto mismo también tenga esa correlación que nos pueda afectar, nos pueda detonar, nos pueda activar cualquier tipo de gatillo para que todo esto también se empiece a disipar y esto también empiece a profundizar de varias formas y de varias maneras. Y esto mismo no solamente sea temporal, sino que sea total, completa y permanentemente. Pero asimismo también es donde vamos a llegar, a donde también ha afectado, a donde también ha generado esas inquietudes. Y aquí es donde también empezamos a llegar a todo lo que son familias, alumnos, allegados, para que todo lo que es la familia y todo el momento que está pasando, ahora también empiece a tener una forma también de ver que él también empiece a trascender de una manera clara, precisa y exacta. Y ahora también lo que es el legado, porque a final de cuentas ese legado vive en todo su salud. Todo lo que vieron, todo lo que enseñaron, todo lo que generaron, todo lo que entendieron y no entendieron. Y a final de cuentas ahí están también bien identificados con el método en su totalidad. Entonces vamos a fortalecer la familia con alumnos, alumnos con familia. Porque la familia pues lo vio crecer. Y de ahí obviamente traté de entender o no entender, pero que a final de cuentas se vaya reafirmando. Y esto también vaya haciendo que esto mismo vaya creciendo en su totalidad, familia y alumnos. Y ahora también todo lo que son allegados, conocidos, que tal vez no conocían del método, pero a final de cuentas había una amistad. Había algo que les enlazaba y él también los fortalecían. A veces sin ellos saber absolutamente nada. Entonces vamos a fortalecer cuando has fortalecido a alguien y que no sabe absolutamente nada del método. Para que esto también fortalezca a todo lo que es igual. Vamos a seguir fortaleciendo familia, alumnos y allegados. Todo lo que puede también dejar y no dejar para que esto también genere una neutralidad. Y ahora también todo lo que pueda ser el pesar, pero también en este caso suele empezar. Porque eso también genera que empieces, que veas una nueva forma de ver, de generar y de trascender. Vamos a que ahora se fortalezcan todos y cada uno de ellos. Y esto también para que se vaya fortaleciendo todas las cosas que también él dejó. Que en este caso, método Yuen es único y su estilo también. Así como el tuyo lo has encontrado, lo has generado, has intentado cambiar. Pero cuando has encontrado la autenticidad de lo que realmente hay en ti, en método Yuen, es cuando empiezas a destacar que él también era lo que te insistía para que también ahora creyeras en la información que te fluye. Entonces vamos a fortalecer en tu línea media. Precisamente en ese tensar y destensar, para que te sientas único, para que sientas tu estilo, pero también te puedas relacionar con él, para que puedas tomar lo mejor de él, que era también el legado que él también nos dejaba. Decir, ¿sabes qué? Toma lo mejor de mí, para que ahora también puedas crecer, pero también buscando tu estilo, para que eso también puedas trascender y eso mismo también te fortalezcas. Y esto no solamente con él, sino con toda la gente que hace método Yuen, con toda la gente del mundo y en la misma tierra. Porque la tierra te da mucho que retroalimentar y es la parte también que tienes que fortalecer para que esto también te dé ese bienestar, ese dar, ese generar y eso mismo también que haya una reciprocidad. Entonces vamos a conectar lo que es también tensando y destensando tu línea media, para que ahora empieces a conectar a lo que es a la tierra, al universo, a todo lo que son alrededores físicos. Y esto también permita ahora haber una retroalimentación de todo lo que hay alrededor, el conocimiento y la calma que siempre te insistían a que funcionar como los animales, para que ahora también tu cuerpo pueda identificar el momento de esa autorregeneración. Y esto también para que no sea temporal, que siempre sea total, completa y permanentemente. Y esto también se amplíe. Y esto también fortalezca la manera de pensar, de hacer y de ejecutar. Y era también lo que insistía. Ejecuta, haz, porque en ese momento estás dejándote llevar por lo que es tu intuición. Entonces seguir fortaleciendo lo que es neutralidad, intuición y claridad. Para que eso también fortalezca todo lo que realmente puedas también generar dentro y fuera de ti. Y ahora también el agradecer por dar a conocer, por ser parte de este método. Y hoy también que yo sea parte de lo que es Método Yoer. Simplemente, gracias. Esto fue el universo de las posibilidades de Método Yoer con Manuel Márquez. Hasta la próxima.